Porque el deporte es nuestra pasión, vamos al resumen deportivo. La tarde del domingo se vivió una jornada emocionante en los emparrillados de la NFL, donde el equipo de Cincinnati sorprendió a Kansas City, mientras que el otro duelo del equipo de Los Ángeles derrotó a San Francisco y así se convierte en el segundo equipo en llegar al Super Bowl y estos fueron los resultados. Final de conferencia americana, Chief cayó 27-24 ante Bengals, mientras que en el juego de campeonato de la conferencia nacional, Rams superó 20-17 a los 49. En el fútbol internacional, México no pudo contra Costa Rica, el duelo de la fecha 10 por la eliminatoria de la CONCACAF rumbo a Qatar 2022, el cuadro de la selección mexicana no pudo ante su similar de Costa Rica, en un duelo con mayor posesión pero con poca generación adelante, no pasaron del empate a cero goles. Con este resultado, México llega a 18 unidades y está en el tercer sitio, mientras que Costa Rica llegó a 13 y están quintos en la tabla. Los aztecas el miércoles reciben a Panamá y los ticos visitan a Jamaica.